A veces me pregunto, conde, ¿qué piensas tú? No sé si no te veo, me apagará la luz Pero vamos a escondernos y vivimos en un eterno desencuentro No hay forma de entender, nunca hablamos los dos No recibo las señas de tu corazón Yo te hecha los caminos y no sé dónde voy Y hay, conde, no te entiendo Era oista, género, su caballero medieval Es dulce cariñoso y a veces me tanto iba a ser a tu príncipe azul Pero te disfazaste a mi mal Que esconde, conde, ¿quién sabe dónde? Con sus picaras pasa la vida en un carnaval Máximo Augusto, si no te gusto, yo te disgusto, ya no verás Máximo Augusto, te daré un susto hipermortal A veces me pregunto, conde, ¿dónde estás tú? No sé si no te veo, me apagará la luz Pero vamos a escondernos y vivimos en un eterno desencuentro Me tiene confundida tu forma de ser De estudio te analizo y no sé cómo hacer Para estar cerca tuyo necesito atender A descubrir misterios Egoísta, género, su caballero medieval Eres dulce cariñoso y a veces me tratan más Serás tu príncipe azul, pero te disfazaste a mi mal Que esconde, conde, ¿quién sabe dónde? Con sus picaras pasa la vida en un carnaval Máximo Augusto, si no te gusto, yo te disgusto, ya lo verás Máximo Augusto, te daré un susto hipermortal ¡Arriba! Máximo Augusto, si no te gusto, yo te gusto, no te gusto, yo te gusto, yo te gusto, yo te gusto. ¿Dónde? Con sus mitanas pasa la vida en un carnaval Máximo gusto, si no te gusto, yo me disgusto, ya lo verás Máximo gusto, te da un susto, hipermortal Máximo gusto, te da un susto, hipermortal